Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? En La Habana, Cuba Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero Lechar mis besos del alma Óyelo bien Guantanamera 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 Guantanamera, Guaguira, Guantanamera. Guantanamera, Guaguira, Guantanamera. Guantanamera, Guaguira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. ¡Esto es así! Guantanamera, Guadanamera, Guaguira, Guantanamera. Guantanamera, Guadanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guadanamera, Guadanamera. Guantanamera, Guadanamera. Yo tengo más que leopardo, porque le puedo conmigo. Yo tengo más que leopardo, porque le puedo conmigo. Bueno, llegó el momento de ustedes conocer los chamacos de la banda. Los chamacos de la banda. Ven a que no me estoy escuchando nada, nada, mi amor. Ven a que no me estoy escuchando nada, nada, nada. Aquí tenemos en la trompeta Minero Ivo Vindangul Minero. El saxofón y el saxo tenor, el profesor Luis Cabrera. Trombón de Vara, el profesor Fabio Barullo. En las cocas tenemos al maestro Franklin Santos. Ese que está allá atrás. Oye, chico. Ese que está allá atrás. El maestro Rodrigo Papito Bueno. En el baby bus. En ese camacito, qué bueno, eh. Leander Lobo. De los coros, bocals. Carlos Seiro. Aquí en el teclado. Ese chamacos que ustedes ven ahí. Es el responsable. Porque la banda está sonando. El que hace los arranjos. Se ha convertido en mi chef. Mi chef. Se ha convertido ahora en mi chef. El viernes de Jesús María Belén. Y lo siento hacer. Oye. Y cómo arrancan las mujeres. Oigan bien. No me pregunte la edad. No me pregunte cuándos años yo tengo. Pero ese es mi oficio. Alcet Ferrer. Yo voy a pedir unas palmas. Pero muy, 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 muy fuerte y calurosa. Para despedirte para ti a la señorita Alina Vila. Mucho barullo. Muchas palmas. Muchas, muchas, muchas. Para despedirte para ti a la señorita Chabela de Cuba. Venga acá, mi chabaco. Señores, señores. Este hombre que ustedes ven aquí. Fue muy importante. Y es muy importante. En mi vida musical. Él me llevó para su grupo. Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Al comienzo del grupo. Ir naciendo. El grupo humanismo de Cuba. Palmas y barullos fuertes para el maestro Jesús Alemaye. Amélico. Amélica. Amélica. Por eso, por eso, por eso 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 Por eso